Hola, hola, les habla el profesor Rafael Rubio, desde la República de Honduras, en el corazón de Centroamericano. Hoy les voy a presentar esta hermosa canción, que se titula, Lago de Yohoa. Es una gracia costumbrista del gran autor y compositor Don Paco Medina, un orgullo nacional hondureño. Para que la conozcan, para que la aprendan, para que la valoren y para que nunca la olviden. Un cielo de rosa y grana, por la mañana tiene yo coa. Mientras canciones de amores, los pescadores cantan a proa. Las mariposas de lindos colores, todas las flores se van a posar. Algarabía de pecarilla, entre las pulmiras van a rumorear. Para olvidarme de penas, quiero una tarde llegar. A mi lindo, Lago de Yohoa, mis primas, un día les voy a contar. Para olvidarme de penas, quiero una tarde llegar. A mi lindo, Lago de Yohoa, mis primas, un día les voy a contar. Un cielo de rosa y grana, por la mañana tiene yo coa. Mientras canciones de amores, los pescadores cantan a proa. Las mariposas de lindos colores, en todas las flores se van a posar. Algarabía de pecarilla, entre las pulmira, van a rumorear. Para olvidarme de penas, quiero una tarde llegar. A mi lindo, Lago de Yohoa, mis primas, un día les voy a contar. Para olvidarme de penas, quiero una tarde llegar. A mi lindo, Lago de Yohoa, mis primas, un día les voy a contar. A mi lindo, Lago de Yohoa, mis primas, un día les voy a contar. A mi lindo, Lago de Yohoa.